El tema de quitar la venta clandestina, aproximadamente de 345 kilos, estamos esperando el día de hoy para ya cerrar lo que es el decomiso y poder hacer el trámite ya de entregarlo y hacer la última escena que se hace de cerrar o ver qué manera de destruir ese material para que no cause en otro lugar algún problema. Estamos viendo procesos, por años anteriores se había hecho ese tema en un campo, por medio de Sedena nos entregamos con ellos, van con ellos el Secretario del Ambiente, Sedena, nosotros para ver la destrucción, pero estamos viendo el método cuál va a ser para tratar de dañar menos el medio ambiente. No es viable, como dice la gente, llenarlo de agua. No, no, el mojar el huete o llenarlo de agua no, al contrario, eso puede hacer algo más fuerte, al mojarlo la pólvora no pierde su consistencia y queda, se hace piedra y puede ser algún donante más fuerte en tema de fragmentación, por eso no es viable que se moje. Entonces el método de destrucción de quemarlas es lo más cómodo? Es porque queda totalmente destruido, la pólvora pierde su consistencia, se quema y ya no hay problema de algún donante después de lo que ya está resguardado. Una quema controlada? Una quema controlada como lo hemos hecho hasta el año pasado, se ha hecho, pero estamos viendo el método ahorita de menos dañar al ambiente. Gracias. Gracias.